Hola amigos, hola Kronogamers, hola viajeros en el tiempo Vamos a platicar un poco y voy a jugar Super Mario Bros. Star Scramble Un cachorro de ya... perdón De ya unos cuantos años Estoy medio güey, ¿no? Estoy medio güey Por ejemplo hay introducciones que van como chocan más energía Pero a veces por lo mismo de que digo que no puedo grabar así de una forma espontánea Y también así a mis anchas Hay veces que inicio Hola Kronogamers Ya me doy cuenta ya después de que lo subo Y entonces como que digo, no manches, volverlo a grabar otra vez Para una llamada telefónica Pues resulta que el día de ayer Esta persona se fue a un baile No, no me enojo, no me enojo, no me enojo, pero Ay, también para qué me dejan solo, ¿no? Ay, qué güey, ¿cómo le hago para saltar? No manches Vente para acá, güey No, 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 no seas cabrón Quédate ahí quieto Puta Perdón No suelo decir groserías Mentira Según yo soy bien educado y toda la chingada Pero realmente es que no es cierto Eh, educado no tengo nada Y este Creo que no me matan No, mames Quédate quieto, güey Otra vez que la chistorra No salta No salta No saltó No saltó Eh, la gripa no me deja tan concentrarme Cada rato estoy Este, inhalando Eso No, 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 no eso Pero estoy, este Con el flujo Son esto Cada rato se Escurren la nariz Se zurran No, no, no Se zurran Se Se hacen su nariz Para quitarse Ese Esa incomodidad Como les digo Grabo a escondidas A veces grabo en las noches A veces tengo que grabar así De una manera en que Procuro como que nadie me escuche Y por eso me escucho a veces Como bien sumiso Y este Otras veces es de que También Los micrófonos no ayudan Y volviendo a este tema Es que Caray, no puedo terminar De platicar de un solo No mames Es que no llego Ah Me regresé Dije Ni madres me arriesgo Mejor me regreso Mi garganta Mi nariz Mi cara Ya lo hubiese pasado ¿No? De De estarlo jugando Concentrado A estar Ahora sí que Electoralmente jugando No vamos a jugar No mames Vamos a ver la repetición Vamos a ver el bar Porque Para mí que no lo toca Cae en medio Y ni siquiera Alborrosa No salto No salto Se los juro Que baboso Que baboso En serio Ni siquiera estoy Y bueno Y bueno Me han parecido Me han parecido Unos niveles Demasiado fáciles Ajá 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 Pero he tenido Problemas Al intentar Saltar Ese sí fue Error Mío Eres un grandísimo Estúpido Ya sé Ya pasamos Este nivel Realmente Complejo No mames Realmente Complejo No lo es Así de fácil Saltamos 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 Estás verde Hijo Estás verde Eso fue Un ruido Provocado Con la boca Es algo natural También ¿No? De dónde sale Incluso A veces En el día Obviamente La voz cambia Nos escuchamos Con más energía Con más Poncho No mames Bueno Ya la chingada